Voy a empezar, si Dios quiere, y con mucho ánimo, con Babyfather 2.0, más que nada, porque creo que esto nos puede partir la cabeza. Esto no sé qué día salió, pero lo que tengo claro es que no he parado de verlo por sitios únicamente que no los había visto en la vida, tipo... Twitter, un verso de no sé quién... ¿Qué pasó, jefe? Párate, 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 párate. Twitter, un verso de no sé quién, esto de un verso de no sé cuánto... Fue una locura, ¿vale? Fue una locura. Creo que esto se ha publicado el viernes, ¿no? Día 27, a ver... Efectivamente. ¿Quién cojones publica un vídeo el viernes, tío? Si yo el jueves estoy reaccionando, papi, no me hagas eso. No sé cómo cojones va a ser esto, pero tengo pila de hype, ¿vale? Yo Babyfather normal, es decir, no 2.0, la número 1, creo que la he reaccionado, ¿no? No. Fue hace 11 meses y yo esa no la he reaccionado, ¿vale? Pues vamos a ir con la 2.0 porque como me pongo ahora con la original va a ser una reacción de a lo mejor 50 minutos y yo literalmente quiero que esta reacción dure 10, ¿vale? Vamos para allá. ¿Qué pasó, jefe? Es que, hermano, hoy he visto, por ejemplo, un Reels del coreano. Te sientes gángster. Tú escuchas esto y literalmente te sientes que vas a salir a la calle, vas a tener todos esos coches, vas a ser el rey del mambo. Pero no, estamos aquí sentaditos reaccionando. Vamos para adelante. Ahora sí que sí, Babyfather 2.0, Junchimi, Mike Tower, Sarcán, Gelñengo Flow y Jerusa. ¿Qué me estás contando, Jerusa? Eso no es una serpiente. ¿Alguien puede determinar qué es eso? Es un lagarto pequeño. Yo, vaya barra, la virgen. Vaya barra, la virgen. Bueno, lo dicho, creo que este tema salió como un teaser o se filtró que literalmente venía Mike Tower de calle porque lo estaban grabando en una gasolinera y tal. Yo lo vi por las historias, no sé si era del manager de este hombre, de Junchimi o no sé de quién, pero era durísimo el verso. Es que tira barras de mandamientos, brother. Es un chulo del trip que estando raci. Es un hilo de vida y es normal pa' mí. En el rastro por Santurce la iglesia es con chip. Todas son fuletes como Hydra y Spiff. Con 50 diablo en la tarima como Chisquí. Estamos del fuego, acostumbrados, ya ni me quemo. Salgo pa' los paris empaleteados, yo no me dejo. Todos los chulers con los palos y con los carros nuevos. Con los brothers, todas las iglesias las prendemos en fuego. Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego. Factores, mandamientos de Junchimi. Ya no es de Dios, es de Junchimi. Son solo mandamientos suyos. Les quiero ver las caras cuando traigo un lambo a calle 4 y se le vemos con Buchanan y los dracos. Háblame de ti que analizamos los contratos. Ahora son de mi y se enteran muertos los contratos. Todavía... Háblame de ti que analizamos los contratos. Ahora son de mi y se enteran muertos los contratos. Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven. Negociamos con los jefes, no es novatos. Hermano, ahora no nos creen nego... O sea, ahora como que no nos creen por la cara que ponen. Pero sabemos que negociamos con los jefes, o sea, no con los novatos. Hermano, son barras, tío. No te puedo creer. Háblame de ti que analizamos los contratos. Ahora son de mi y se enteran muertos los contratos. Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven. Negociamos con los jefes, no es novatos. It's the money way, cabrón, tengo un pano, what, that's lean. Dirty pad, Fanti, el Codin. Cabrón, yo si muero por mi team. Las patas en el bando, flow, yo, min. 9 por 19, el esprim. Y yo, rap, está al vivo como un roster. ¡Woo! ¡Caminando con los chulel en mi roster! ¡Ey! En el gel que te prendemos el helicóster. ¡El baby Father, cómo va lo tiempo el Buster! ¡La ganja en el club! Los diablo y yo, en seguridad ni chequeó. En el VIP, bien loco, sacamos la Glock. Yo sé que es tu baby, mami, pero se murió. ¡Jajaja! El chulo del trip gastando racks en la Dior. ¡Veite mil en una Jordan, uno! Yo camino respetado por los duros. Cuando miran por encima del hombro, yo te lo juro Que se sienten inferiores cuando me ven muy seguro Esa es mi cara, esa es mi cara La entrada de Mike Towers para mí es la cara de ese hombre Esa es mi cara, esa es mi cara automáticamente cuando yo veo que entra en la pista el Miguelito Edificio Esto es impresionante hermano Lleva como cuatro rimas iguales Ay Dios mío de mi vida que me he mojado entero Que tienen que dice Ah cocodrilo Ah que son cocodrilos enanos Vale entiendo ¿Una qué? Me llora este ojo hermano Me llora este ojo y lo prometo que yo no quería llorar pero como me llora Es que es impresionante Miguelito Ok busca a quien lo transporte manda que lo escorten si hay monos en la costa la misión Aporten los que no creyeron por mi que sea Or que los jefes están pullando pa' que la vuelta me monte Como que entre los jefes están peleando para que él se monte en esa pista ¿no? Que heavy tío Pregunta 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 ¿Yerusa? Yerusa es compi de la crew de Junshimi Pero sé que de la crew de Junshimi Hubo Una persona que murió ¿Es él? Wow que heavy Wow que heavy Wow que heavy Es decir el tema original es con Yerusa No es con Hidro Que Hidro creo que es productor Ha montado a Yerusa porque él se montó en la pista original O sea en la pista que iba a ser el remix Wow que heavy eh Cuando pasan este tipo de cosas me quedo bastante congelado Literalmente no sé Cómo Cómo racionarlo ¿sabes? Porque es como una persona que no Hola que heavy tío Si es el dinero es un pecado Perdóname Dios pero el tema es más delicado Tú sabes mi situación Dime Ricky cuántos son Yo me río bien burlón No están ready pa' la acción Ha Eso es un hecho Diez en la cara y en el pecho Dale treinta más pa' quedarme satisfecho Tu puta yo lo he lecho y todavía no estoy hecho Es que me quedo muy frío tío Mi vida ha sido una montaña rusa ¿Quién es Yerusa? Te voy a enseñar cómo se usa Dándole la vuelta al mundo en una dosis alta Quieren criticarme a mí todavía le falta Es que encima es buenísimo loco La vida es corta La coca se porta Yo sigo viviendo como si nada me importa Mis cuarenta jamás y nunca se comporta Bien desacatado Nadie me soporta Vale bien Vuelve a entrar Mike Estaba mirando el chat Lo de Caimito y El baby father Como pa' los tiempos el bóster Lo de Caimito y Quintana Como que me entró Me clavé a la que en el VIP me bellaqueó Ah sí Dice que no se enamora pero se enchuló La llevé a la Prada La chanel y la chanel No, 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 como termina Mike hermano Tenemos que volver a entrar con Diego Porque es como dos flow Son dos realidades externas Es que es muy bueno tío Dice que no se enamora pero se enchuló La llevé a la Prada La chanel y la chanel Yo soy tu baby father La pieza enganchada con los escanes Con los diablos de llorentes Vamos a joder los planes Matarme no se afán Hijo de puta Yo te voy a enseñar Como la clope te ejecuta Paramos pa'l copote Sin darte break Haciendo correr la sangre Esto es money way Comitándote el fiscal Porque no pudo aguantar Te prendimos todos los tracos Y te tragaste el cristal Tete, ¿cómo se siente yo un chimi Al hacer esto? O sea, ¿sabes con quién te estás Haciendo un fucking remix? Con Mike Tower Con Arcangly Con Jengon Flow Ahora mismo lo acabo de pillar Y bueno, Jerusa Que para él Yo creo que Jerusa Ahora mismo para él Está, o sea, no es comparable No es comparable Pero yo creo que Jerusa Ahora mismo para él Está por encima de todo eso Ya que es un colega Que ha fallecido Es que es muy heavy, ¿eh? Yo cuando me habéis dicho No, si es el colega de su Mmm Me he quedado muy loco A mi enemigo Que me mame el bicho Que me mame el bicho Y que en paz descanse Ole tú El baby father De todas las baby models ¿Qué dices? Hermano, eres buenísimo Dime que le vas a pegar un batazo Y va a entrar Arcángel Vosotros habéis visto Que yo esto no estaba reproducido Era típico Era de calle Era como algo que estaba claro Pero que literalmente Mi colega Jengo Haga los gestos de Jun Chimi Para Jun Chimi También tiene que ser una locura Tiene que ser una locura absoluta Esa canción es la de O sea, no Esa caravana es la de la canción De Tú no vives así Yo te diría que no Yo te diría que no Pero supongo que estaré subiendo esto a YouTube Que diga la gente de YouTube La familia no muere Roncamos porque podemos Dios mío ¿Qué dices? Man si te la como ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? No, no, no Te la como, brother La maras La maras No, no, no La pista Las barras Los flow Todo hace que sea un tema de 10 ¿Cómo no va a tener un 10 esto? Si no tiene un 10 esto ¿Qué tiene un 10? Es mi opinión, ¿eh? Que luego hay gente que se piensa Que estoy hablando de Sobre la tierra Para mí esto Quien diga que no Es mi opinión Básicamente Tíralme nota Te confunda ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Esto es dreaming Dímenito Somos hijos de puta de verdad Ellos no han visto Real G4Live forever Que bueno Que bueno que arcángel es la otro Jerusa Que bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Loool Que la cami... Hola, qué heavy Hola, qué heavy JS4E Yes Directamente desde la calma Es que eso es ahí calentón Santurce en la casa Es que la base Sí, sí Vi lo de Racing Peace Es que no tiene sentido Que te ponga Así se empieza un streaming Chaval Qué diablo, tío Qué diablo Acaba de pasar aquí O sea Qué fucking diablo Acaba de pasar aquí No te creo Vaya palo, señores Madre No te creo, tío Es muy heavy Esto es un palo Del carajo Escúchalo cinco veces No tiene ningún tipo De sentido, loco No tiene ningún tipo De sentido Esperaros que el ordenador Me ha dejado de grabar Porque la serie un poco Del huevete izquierdo Yo creo Pero no tiene ningún tipo De sentido Lo digo en serio Si la vida a veces Decís Oye, no tiene mucho sentido Y tal Nada es comparable A lo que acabamos de escuchar O sea Mira que voy a reaccionar A muchas cosas Pero es que creo que Tan duras Va a haber muy pocas Que no tiene ningún tipo Selevar Lamentable